Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo Cruz, hoy estoy aquí en la ciudad de Coral Gables, en el sur de la Florida. Y hoy quiero hablarte acerca de algo que a todos nos incumbe y son los miedos, los temores. No te imaginas la cantidad de personas que con frecuencia se me acercan y me dicen, Camilo, ¿qué puedo hacer para deshacerme de mis temores? ¿Qué puedo hacer para eliminar mis miedos y erradicarlos de mi vida? Porque de alguna manera se les ha metido en la cabeza que la única forma de lograr el éxito es si primero nos deshacemos de nuestros miedos. Pero ¿sabes qué? Eso no necesariamente tiene que ser la meta. Lo único que tienes que asegurarte es que tus sueños y tus metas sean más grandes y tengan más poder que tus temores. Los temores siempre van a estar ahí, pero lo importante es que entiendas que no son los temores los que te impiden triunfar. Lo que verdaderamente no te permite lograr tus sueños es cuando esos temores son más grandes que tus sueños. Así que la solución es bien sencilla. Asegúrate que tus sueños y tus metas sean mucho más grandes que tus temores. Piénsalo de esta manera. Tú tienes sueños y metas y tienes miedos, temores e inseguridades. ¿Sabes qué? Eso le sucede a todo el mundo. Hasta los triunfadores tienen esta misma ecuación. Lo único que tienes que decidir es ¿vas a permitir que sean tus sueños y tus metas los que te digan cómo vivir o vas a permitir que sean tus temores los que te digan qué clase de vida es la que mereces? Así que entiende, no necesariamente tienes que deshacerte de tus temores. Lo único que tienes que hacer es asegurarte que tus sueños sean los que te digan cómo vivir. Desde aquí, desde Coral Gables, nos vemos en la cumbre del éxito.